Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ecuaciones enteras de primer grado. Ejercicio 81.6. En este video vamos a resolver esta ecuación. Lo primero es suprimir los signos de agrupación. Aquí tenemos los paréntesis, los corchetes y la llave. Ahora, cuando uno va a suprimir signos de agrupación, comienza a suprimir los más interiores. En este caso, el signo de agrupación más interior es el paréntesis. Entonces lo suprimimos. Aquí, por ejemplo, multiplicamos menos 3 por cada uno de los términos dentro del paréntesis aplicando la ley distributiva. Teniendo en cuenta la ley de los signos. Entonces lo hacemos. Menos 3 por x da menos 3x. Menos 3 por más 5 da menos 15. Lo mismo aquí. En el miembro izquierdo también vamos a proceder a suprimir los paréntesis. Pero lo hacemos de otra manera. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto notable. Tenemos 2x más 5, todo esto al cuadrado. Esto es el cuadrado de un binomio. Para desarrollarlo, escribimos el cuadrado de la primera, el primer término del binomio, más dos veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Pero observemos que antes de este paréntesis hay un signo menos. Entonces al desarrollarlo, esto es, al suprimir el paréntesis, cada uno de estos términos va a cambiar su signo. Entonces el cuadrado del primero es 4x a la 2. Este signo menos le cambia el signo, queda menos 4x a la 2. Más 2 veces 2x por 5. 2 por 2 es 4, por 5 es 20x. Menos 20x. El cuadrado de 5 es 25 menos 25. Aquí vamos a multiplicar el 3 por cada uno de los términos de este paréntesis y luego por cada uno de los del segundo paréntesis. Entonces comenzamos. Más por más da más, por menos, menos. 3 por 2, 6 por 1, 6. x por x, x a la 2. 3 por 2, 6 por 3, 18x. 3 por 1, 3 por menos x, menos 3x. 3 por 1, 3 por 3, 9. El próximo paso consiste en reducir términos semejantes. Aquí, en esta agrupación que quedó, no hay términos semejantes para reducir. Aquí en el miembro izquierdo, sí. Tenemos menos 6x a la 2 menos 4x a la 2 igual a menos 10x a la 2. Más 18x. Menos 3x da más 15x. Menos 20x es igual a menos 5x. Y 9 menos 25 igual a menos 16. Aquí, en el miembro derecho, suprimimos la llave. Como antes de esta llave hay un signo menos, al suprimirla, escribimos estos mismos términos, pero con signos distintos. Entonces, aquí tenemos menos 3x, escribimos más 3x. Tenemos menos 15, escribimos más 15. No hay términos para reducir, entonces procedemos a suprimirla, el corchete. Cambiándole el signo a cada uno de los términos dentro del mismo. Entonces lo hacemos. Aquí queda menos 3x, menos 15, menos 10x a la 2. Observamos que este término, menos 10x a la 2, aparece tanto en el miembro izquierdo como en el derecho. Entonces lo suprimimos. Ahora pasamos todos los términos que tengan la incógnita x al miembro izquierdo. Y los que no tengan la incógnita al miembro derecho. Aquellos términos que se mueven de un miembro de la igualdad al otro, cambian su signo. Entonces cambiamos menos 3x, lo pasamos del miembro derecho al izquierdo como más 3x. Y menos 16 pasa del miembro izquierdo al derecho como más 16. Ahora procedemos a reducir términos semejantes. Estos dos términos son semejantes porque tienen la misma letra x y con el mismo exponente 1. Aquí tenemos menos 5x más 3x. Como tienen signos distintos, hacemos la diferencia entre 5 y 3 y el resultado lo procedemos del término que tenga en valor absoluto un coeficiente mayor. Esto es 5 menos 3 da 2. Y el signo menos precede al 5, que en valor absoluto es mayor que el 3. Entonces, por lo tanto, esto se reduce a menos 2x. Menos 15 más 16 igual a 1. Y por último, este menos 2 que está multiplicando a esta x en el miembro izquierdo. Esto es, la función de menos 2 en el miembro izquierdo es multiplicar. Se puede pasar al miembro derecho pero hacer la operación inversa de la multiplicación, que es la división. Por lo tanto, x es igual a menos 1 medio. Esto significa que si nosotros sustituimos aquí, en la ecuación original, o en cualquiera de estos pasos, la de x por menos 1 medio, al final, después de hacer las operaciones y simplificar, obtenemos una igualdad. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.